Estoy realmente contento, lo hablamos en casa con mi familia, con mi gente querida y realmente todos, todos dijimos es un club espectacular como para dar un paso adelante en mi carrera deportiva. El actual técnico de la selección uruguaya ahora Marcelo Bielsa es un ícono acá en el club y nosotros ahora lo tenemos ahí presente, lo miramos como referente, por supuesto que el día de mañana me encantaría mostrarle buenos rendimientos como para poder estar ahí, pero bueno ya se nota de lejos el legado que dejó acá en este club, vengo con dinámica, vengo con rodaje, espero adaptarme pronto, sí que es un club nuevo, compañero nuevo, lo que demanda tener un entrenador que solicita determinadas cosas, tiene sus gustos personales y su forma de jugar y lo que quiere de un jugador, me tendré que adaptar a eso, en eso voy como una imagen de uruguayo también en correr todas las pelotas, ir a disfrutar, salir a presionar arriba, tener dinámica, intentar dar ese, ser partícipe del juego, como delantero me gusta ser partícipe del juego, que el equipo también para poder llegar por fuera, también intente buscar por dentro, creo que creo que en eso me voy a sentir muy cómodo y bueno y conociendo también un poco y habiendo visto lo que pretende Gabriel del equipo, creo que bueno voy a intentar brindar ese tipo de cosas y por supuesto que después terminar definiendo, el delantero necesita goles necesita goles y yo vengo a eso, hacer goles.